Buen día, aquí estoy, hoy estoy caída, no, no, me siento bien, pero hoy ya, viste, se me está haciendo largo. Ya sé que me van a decir, la casa, el jardín, es grande, pero no, no es cuestión de casa. Obviamente que pasar a un departamento chiquito es mucho peor, pero se hace largo, no termina, Diego no se siente bien todavía, igual recién hablamos con el doctor y el doctor dice que es normal, la cefalea, el dolor de músculos, ese estado como incomodidad, este, mientras no tenga fiebre, a cada rato le mando el termómetro, recién le di desayuno, pobre, estamos todos separados en mesas distintas, ahora lo puse al aire libre y me hizo perder a los chicos, le di un pañito con, ¿vieron el eucasol de yust? De eucalipto, eso para respirar y que, diablo, empecé con los remedios caseros, pero bueno, tengo alma de madre. Así que hoy no veo todo positivo, hoy veo todo oscura, ya saben, son mi terapia. Ahora igual en un ratito me voy a cambiar, voy a salir al sol, voy a caminar, voy a tomar sol, voy a intentar entrenar un poquito en el jardín, que Diego siga ahí en la galería, el médico le recomienda que esté al aire libre, es lo mejor, es lo mejor para respirar, para el aire igual hoy. Lo veo peor que ayer, no lo veo mejor, pero bueno, vamos a ver si en un rato está mejor. Este, y bueno, nada, se me está haciendo largo, chicos. Es hasta la semana que viene, ahora digo, espero en unos días no caer yo, Dieguito, y que sea como... Pero bueno, ahí vamos, hoy no estoy graciosa, hoy no estoy contenta, y no me bardeen, porque en Twitter me ponen alta casa, tenés, hablás de encierro, sí, pero estoy, no puedo salir a ningún lado. Todo lo tengo que pedir, decir que tengo gente divina que me trae cosas, y no se te pasa el día, no, se te pasa los primeros días, viste, bueno, estás contenta, la serie, la siesta...